Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, eh, Nicro. Estamos en Diablo 4, estamos con una guía, en este caso de mago, y la guía que os traigo hoy es la de mago con Bad Lightning. Como podéis ver, alrededor mío hay un montón de bolitas eléctricas orbitando, y esas bolitas eléctricas que hay orbitando alrededor mío son las que hacen el daño. Bueno, pues esta es la guía de Bad Lightning. Sí, hay mucha gente que está teniendo problemas con el mago en cuanto a supervivencia y en cuanto a cooldown. Los magos de electricidad, espero que no esté muy fuerte el juego, los magos de electricidad son bastante buenos en cuanto a supervivencia, y la otra cuestión es que suelen tener una bajada de CD bastante tocha, y en cuanto a hermana, que es otro de los muchos problemas que tienen, lo resuelven de formas, yo creo que bastante eficientes. Esta build en concreto no tiene ningún tipo de problemas de CD, no tiene ningún tipo de problemas de cooldown, de supervivencia quizá tiene margen de mejora, pero esta en concreto va bastante, bastante bien en cuanto a lo que es el maná y en cuanto a lo que es la baja de CD. Entonces, ¿cómo resuelve el tema del maná? Con esto, esto aquí son energías crepitantes. Bad Lightning tiene una ventaja, estas bolitas que me orbitan, tiene una gran ventaja, y es que cuando golpean cuatro veces a uno de mí, genera una bolita de energía crepitante. Y tenemos un punto que hace la energía crepitante, que como podéis ver, voy a tope, me recupera 12 de maná cada vez que cojo una. Ergo, yo único que tengo que hacer es meterme, y mientras, en lo que yo gasto, a mí cada bolita me cuesta 35, pero yo tengo 153. Pongo unas 5, 6, 7 bolas, de forma, digamos, básica, con mi maná básico. Mientras esas bolas golpeen suficientes enemigos, yo recupero suficientes energías crepitantes como para recuperar todo el maná. Entonces, o los bichos se mueren, o genero la suficiente energía crepitante. Así que realmente la build no tiene grandes problemas de maná. Es una de esas cosas que me dicen, hostia, pero ¿cómo es posible que estés todo el rato petado de bolas si no tienes una generadora? No, necesito, mirad mi maná. Es que se está arriesgando todo el rato. Lo quemo entero, cojo dos o tres energías crepitantes y estoy otra vez lleno. Lo vuelvo a quemar entero, lo vuelvo a llenar. Lo vuelvo a quemar entero, lo vuelvo a llenar. Entonces, estamos hablando de una build que no tiene realmente problemas de maná. Como las bad linings me persiguen, como se vienen conmigo, cuando yo me meto en un enemigo, el combo de daño que tiene el mago con el tema de rayo es muy sencillo. Cuando tú aturdes a un enemigo y lo congelas, ahí tienes una brecha de tiempo en la que metes mucho daño. Y luego cuando tú lo golpeas con habilidades de rayo y lo soqueas, ahí tienes otro montón de daño. Bueno, pues siempre y cuando el combate acabe de empezar, los primeros a lo mejor tres, cuatro, seis segundos, son claves. Son claves porque es donde realmente tienes tu brecha de daño. Entonces, entras, juntas, congelas y atacas y eso es como muy explosivo. Vale, pues las habilidades de rayo, mientras tengan en esa frecuencia de tiempo, en ese pequeño combo, suficiente daño para funcionar, no necesitas más. Lo único que tienes que hacer es retroalimentarlo. Claro, esto también tiene el problema de que, ¿qué sucede cuando a lo que te estás enfrentando es un bicho con suficiente vida como para aguantarte todo el combo durante igual diez segundos? En ese tipo de combate lo que tienes que hacer es salir, reiniciar el timing de la pelea. No reiniciar la pelea, sino los bichos adquieren resistencia a control de masas. Entonces sales, esperas durante, yo que sé, a lo mejor dos o tres segunditos, pelándote alrededor y vuelves a entrar. Porque necesitas poder volver a aturdirlo. Si no los vuelves a aturdir, si no los vuelves a congelar, estás poniendo todos los multiplicadores de shock, de stun, etc. Y el control de masas, la resistencia a control de masas interna de los bichos, igual dura como diez segunditos antes de iniciarse. Vale, una vez que tenéis este concepto claro, la build lleva lo mismo que llevarían prácticamente todas las builds de mago. La build lleva la nova de escarcha para congelar enemigos, lleva el teleport para reposicionarte y juntar enemigos con el peto que los junta, lleva la armadura de hielo por el tanqueo que os da, lleva el escudo de llamas por lo que os aporta, y luego llevamos la ulti de corrientes inestables para tener un extra de daño en determinados momentos, y badlining que da vueltas alrededor mío. Mecánicamente, es la hostia de básica. Entro, aturdo, genero un montón de badlining y me piro. Y repetimos. Entro, aturdo, genero un montón de badlining y repetimos. Cada vez que yo tiro el teleport, el peto único, que sí, esta build lleva un peto único, solo lleva un peto único, cada vez que yo tiro el teleport, los bichos los estoy juntando encima mío. Ahí, los congelo y desgenero los badlining. No tiene mayor complejidad, es así de simple. Pero, claro, si no sois capaces de generar energías crepitantes para recuperar el mana, llega un momento que estéis sin mana y sin daño. ¿Qué tal el single target? La build del single target no lo hace terrible, pero tampoco lo hace especialmente bien. Dentro de las builds de mago, yo esta no la dejaría la última, pero tampoco la dejaría especialmente bien posicionada. Dentro de, por ejemplo, dentro de mago rayo, solo dentro de la categoría de mago rayo, me gusta más la energía crepitante estática. La que te quedas como parado, te vas bajando los cooldowns, metes unas hostias como panes, y cuanto más tiempo estéis quietos, más badlining creas y más daño haces. Entonces, realmente estamos hablando de que esa versión me gusta más que esta. Pero, eso no quita que si esta, si le metéis suficiente potencia, si le metéis suficientes recursos, no es mala. No es nada mala. Yo con esta he visto a gente hacerse sigilos 56, 60 y que no está mal. Yo ahora mismo estoy sobre nivel 40 de sigilos, que es donde los bichos tendrían como 20, 25 niveles más que yo. No está mal, pero es lo que os digo, llega un momento que creo que me falta daño. Vale, entonces, tenéis que tener como un poquito la cabeza fría para saber en qué momento os metéis en la pelea, en qué momento salís. Vale, dicho eso, si os parece, voy a volver a ciudad, voy a enseñaros el equipo, voy a enseñaros las habilidades, voy a enseñaros el paragon, os enseño todo. Y ya, pues, os enseño un gameplay con un poquito más de dificultad. De hecho, vamos a hacer una cosa, y os lo voy a enseñar en Maxlord, que es donde he hecho la build, y así os enseño los ítems idílicos. El único ítem único que vamos a llevar es el peto. Este peto lo usan prácticamente todas las builds de mago, por una razón muy sencilla. Estamos hablando de un peto que es muy cómodo, que después de usar teleport, junta a los enemigos y te los aturde. Entonces, pasados 3 segundos, tiras la nueva hielo y los vuelves a aturdir. Pasados 3 segundos, vuelves a aturdir. Entonces es muy cómodo. Este peto, lo normal es que si podéis lo tengáis que llevar. En la equipación vamos a llevar generación de barrera, reducción de daño mientras hay control de masas. Está muy bien. Creo que es mejor opción el topacio que el diamante. Luego en las armas llevamos extraño enemigos afectados por control de masas, con zafiros. Y en la joyería llevamos calaveras, como siempre. Bien, en el yermo vamos a llevar que la carga de nueva hielo tenga dos cargas en lugar de una. Me parece lo más inteligente, aunque lo aumentamos un poquito el cooldown. No importa, tener dos cargas se agredece un montón. Llevamos una build de combo. En el guante vamos a llevar el poder que es la clave de todo el funcionamiento de la build. Que la va Lightning, se queda orbitándonos, pero a cambio pierde un poquito de daño. Fijaos que el rango es de 10 a 20. Intentad pillarlo de 10. Este poder no lo podéis sacar de una mazmorra, al igual que no podéis sacar el de la nova de hielo, de escarcha. Así que os va a tocar sacarlo con óvulos. Sacarlo en guantes. No se tarda mucho en sacarlo. Luego tenemos por aquí un Disobedience en el pantalón. El tema del Disobedience sí que lo podéis sacar en Kejistán, en una mazmorra que se llama Salones de Hallows of the Darkness. No me acuerdo la traducción. Lo buscáis. Y este lo que va a hacer va a ser aumentaros un montón la armadura cuando estáis en un combate largo. Se nota bastante. Lo que pasa que ya os digo que no os interesa el combate largo. Ahora vemos lo que lleva cada ítem, ¿vale? Luego llevamos que el Flame Seal, el escudo de llamas, os hace interjeteables y aturde a los enemigos. Está muy bien para cuando tenéis una situación complicada. En cuanto a la mano principal, o lleváis un ataque o lleváis una varita y le vais a meter que la habilidad core después de gastar 100 de maná os está generando un 40% de probabilidad gol perítico. Que es una burrada, es muchísimo daño y estáis gastando todo el rato más de 100 de maná. En el amuleto que lo tenéis incrementado le vais a meter que hacéis un 53% más de daño a enemigos inmovilizados, aturdidos o congelados. Que aquí es donde os digo la brecha de daño es cuando congeláis. Aquí tenéis una muestra de por qué. El anillo 1 va a ser que recuperáis maná cuando gastáis un cooldown. No solo recuperáis maná con la energía crepitante, sino que también usando cooldowns. Y el segundo anillo vais a hacer que las habilidades core, las habilidades principales, que en este caso incrementan tu velocidad de ataque un 25% durante 5 segundos. Y vamos a estar haciendo críticos sin parar. Entonces es más velocidad de ataque, más ticks por segundo. En cuanto a la mano izquierda, los enemigos lejanos son aturdios y reciben un 40% más de daño. Esto pasa continuamente que las badline imaginando ticks a bichos que están fuera de vuestro radioacción, está de puta madre. Es muy cómodo, funciona muy bien y os genera ticks sin parar. Vale, ¿qué tiene que tener esta habilidad para funcionar más o menos bien? Bueno, mi opinión, reducción de cooldown en el yelmo, súper importante. Reducción de cooldown en el amuleto, súper importante. Reducción de cooldown en la mano izquierda. Luego, reducción de coste en la mano izquierda. Reducción de coste creo que es en la bota. Y reducción de coste en el amuleto. Eso, con eso ya podéis empezar a funcionar. La reducción de coste para poder spamear más badlining. Y la reducción de cooldown, porque cuando quemas los cooldown, recuperas el maná. ¿Vale? Con el prodigy. Una vez que tenéis eso claro, vamos a ver ítem por ítem. El yelmo, por ejemplo, aparte de lo que sería la reducción de cooldown, llevaría lo estándar. Que sería un poquito de armadura, algo de vida, atributos. Es un yelmo estándar. Básicamente, la reducción de cooldown es lo importante. El resto es lo que podéis de tanquear. El guante, como no estáis potenciando ninguna habilidad principal, lo que lo vamos a meter es, entre comillas, lo estándar. Velocidad de ataque, doble crítico, normal y de rayo, e inteligencia. Ahora, el pantalón suele ser un pantalón de tanqueo. Pero, en este caso, la habilidad que estamos potenciando, que es una habilidad de la cuarta bolita, de la cuarta rama, es badlining. Así que, esta se potencia en el pantalón. Tres niveles al badlining y luego ya tres habilidades de tanqueo. Le podéis meter vida, reducción de daños de enemigos en estado de quemadura. Le podéis meter reducción de daños de enemigos cercanos, etc. En cuanto a la bota, la bota es de lo más difícil de conseguir. La bota estándar sería una base que os dé cargas de... He hecho yo mal la base. Tendría que ser una base con cargas de evasión, súper importante. Ahora os explicaré por qué. Que os dé más tres cargas de evasión. Y luego le vais a meter velocidad de movimiento y reducción de costes. Si a partir de ahí le podéis sacar niveles a Telepora, a Frosnova o a Armadura de Fuego, de puta madre. Esta bota es complicada de conseguir, pero se puede. En cuanto al arma. El arma tiene que llevar doble crítico, vulnerable e inteligencia. Si en vez de tener... En este caso, por ejemplo, yo he pillado una daga. Porque me hace más daño a enemigos bajo control de masas. Si en vez de tener esto, tenéis una varita o se está dando Lucky Hit. Si en vez... etc. En mi opinión, lo más interesante para esta build es una daga. El amuleto. Lo que le vamos a sacar es los costes-tiempos. Y luego tenéis dos opciones. Más tres niveles a las Master y Skill. Que en este caso sería Bad Lightning. Y luego reducción de daño a enemigos cercanos. O más tres niveles a... pues... Lo que podáis. A las defensivas, por ejemplo. Tampoco sería mala opción. En cuanto a los anillos. Los anillos tendrían que ser... Probabilidad de gol crítico, daño crítico, daño crítico, vulnerable. Y ya está. Así de sencillo. Este anillo os va a dar un huevo de daño. Que queréis meterle generación de recurso. No le viene mal. Por último, la mano izquierda. Sería cooldown, costes, generación de recurso y probabilidad de golpe crítico. La probabilidad de golpe crítico de vez en cuando la podéis cambiar por daño de golpe crítico. Pero vamos. Es mejor la probabilidad. Vale. Vamos a ver las habilidades. Tema de las habilidades. Esto es creo que relativamente sencillo. Vuestra habilidad main es esta. Bad Lightning. Una vez que entendéis eso. Quemamos dos puntos en básicas. Que no vamos a usar. Pero el juego nos obliga a tirarlos a la basura. Luego le vamos a poner tres puntitos aquí. A devastación. Para ganar un poquito de mana. Y le vamos a poner tres puntitos a Chain Lightning. O sea, uno, dos y este. ¿Por qué le estamos metiendo a Chain Lightning? Porque la vamos a llevar aquí. La vamos a llevar como encantamiento. Como encantamiento lo que hace es que cada vez que gastas 100 de mana. Forma automáticamente Chain Lightning. ¿De acuerdo? Entonces esto es como... Lo vais a utilizar para generar Crackling Energy. Cuando Chain Lightning hace críticos. Crea Crackling Energy. Las energías crepitantes. Y las energías crepitantes. Cada vez que las cogéis. Os están recuperando mana. Básicamente este es vuestro primer encantamiento. Recuperación de mana. Nos vamos a la segunda rama. En la segunda rama la vamos a meter a tope de puntos. A Teleport. Y a Nova de Hielo. Y al Teleport le vamos a meter un 30% de reducción de daño. Y a Nova de Hielo que cuando golpea a un enemigo lo vuelve vulnerable. Que le hace recibir un 20% más de daño. Una vez que eso está claro. Un puntito a la Ice Armor. Y un puntito a la de Fuego. A la de Fuego le vamos a meter. Que además nos dé... Mientras lo tenemos activo. Reducción de costes. Si no podemos apuros agradecer. Un puntito A. Que nos va a reducir los cooldowns de vez en cuando. De forma aleatoria. Con la G-Hit. Pero no vamos a potenciar la G-Hit de ninguna manera. No hace falta. Esto cuando salte. Bienvenido sea. Voy a poner dos puntitos a la Scannon. Que llevamos otro más gracias al peto. ¿Vale? Si queréis. Le podéis poner directamente tres puntitos a la Scannon. Que es más daño. Y le quitáis el puntito elemental a la Tune Man. A mí me parece interesante ponerle uno. De vez en cuando se agradece. Que os recupere los CDs de forma pasiva. En cuanto a la siguiente rama. Que sería la de Invocaciones. Le vamos a poner tres puntitos a Mana Seed. Que hace que cada vez que estamos gastando Mana. Nos recupere un poquito de reducción de daño. Y le vamos a poner también Protection. Que cuando usa los cooldowns. Te pone un montón de barrera. Se agradece un huevo. Este tanque os agradece un montón. Nos vamos a las principales. Aquí lo único que tenemos que hacer. Es poner esta de aquí. Que es que cada vez que cogemos una Crackle Energy. Una energía crepitante. Nos recupera Mana. ¿Vale? Esta es nuestra primera fuente de recuperación de Mana. Junta con la de los cooldown. Y a tope de puntos. A Bad Lightning. A Bad Lightning le vamos a meter. Aparte de la propia habilidad. Que su daño meto en 200% de nuestro ataque Speed. Por eso llevamos en el. De hecho. No lo llevo muy potenciado. Pero llevamos aquí en el guante. Y poco más. No es una cosa que crea que renta lo suficiente. Y después de golpear a un enemigo 50 veces. Nos crea un casteo que aturde. Esto es para los Single Target. ¿Vale? Es lo que hay. Vamos a meternos entonces en la última línea. Con. Que haces un 9% más de daño. Enemigos. Chileados. Pero realmente es un 18% enemigos congelados. Lo que os he dicho. Cuando tú entras. Se está aplicando esto. Y se está aplicando el amuleto. Entonces le están metiendo igual un 80% más de daño. Y le vamos a meter también a este otro. Que lo que hace es que recibes un 15% menos de daño a enemigos aturdidos. Las habilidades de rayo aturdendo de forma pasiva. Por aquí tenemos un Stable Currents. Que lo que hace es que cuando te lo tiras. Te mejora un 25% el ataque Speed. Que comba con el Bad Lightning. Y que además de eso. Te está generando de forma pasiva un montón de habilidades de rayo. Es guay. La ulti que llevamos. Es que los enemigos cercanos. Pillan más daño de tus habilidades de rayo. Y te hacen menos daño. Los críticos intensifican a este monos hasta un 25%. Entonces te hace un poquito más tanque. No llevamos ni bajada de cooldowns. Me parece que era la mejor opción. Vamos al Paragon. En cuanto al Paragon. Vamos a empezar con el Nodo de Adepto. Que nos da mucho más daño. Lo cual me parece muy interesante. Pero sobre todo te hace más grande la habilidad. Sin este Glifo a nivel 15. Tu rango del Bad Lightning está bien. Pero es que con este Glifo se hace mucho más grande. Adquieres mucho más tamaño. A ver si os lo puedo enseñar. Cuando... Vamos adentro. Cuando tú tiras Bad Lightning sin el Glifo. No sé si se apreciará. Mirad el tamaño de las bolas. ¿Vale? Mirad el tamaño de mis bolas. Cuando tú te quitas el Glifo. Las bolas son mucho más pequeñitas. Sin embargo. Cuando te lo pone. Se hacen mucho más grandes. ¿Notáis la diferencia? No. Yo tampoco. Pero está ahí. Hácedme caso. Es lo que hay. Luego. Vamos a entrar en la placa de Elemental Summoner. En la placa de Elemental Summoner. No vamos a pillar la habilidad de Elemental Summoner. Lo que vamos a pillar va a ser el Glifo de Control. Que nos da mucho más daño a enemigos afectados por control de masas. Ergo. Una vez más. Cuando tú entres. Los congeles. Y si aplicas una no. Les pegas una hostia como Paner. Y además. Le metemos más. 20% más de daño a enemigos congelados. Vale. Pues luego. ¿Por qué pillamos esta placa? Porque tenemos por aquí. Extra de daño no físico. Tenemos por aquí. Extra de velocidad de ataque. Que se nota bastante. Teniendo en cuenta que Bad Lightning Comba con eso. Y tenemos por aquí. Un poquito de extra de mana. Se nota un huevo. Pillar esta placa. Entramos a la siguiente. Que sería la Estática. Y en esta sí. En Estatic Surge. Sí que vamos a pillar. Que los enemigos cercanos. Aturdidos. Te recuperan mana. Otra fuente de recuperación de mana. Entramos en el Glifo. Y al Glifo le vamos a meter Destrucción. Que lo que nos está dando es. Más daño a la salida de Score. Y más crítico. Y es bastante daño el que vamos a subir. ¿Vale? Vamos a pillar por aquí luego. Extra de daño a enemigos aturdidos. Y por aquí llevamos extra de año a élites. Y por aquí llevamos extra de año también a aturdidos. Es mucho, mucho multiplicador. Luego entramos en la siguiente placa. La siguiente placa que vamos a tener va a ser la de quemadura. Y lo que vamos a meter va a ser el Glifo de cargado. El Glifo de cargado. Lo que nos da es que cada 5 de inteligencia. Nuestras Clacking Energy hacen más daño. Que no es tanto. Realmente no nos aporta tanto daño. Pero la pasiva, la secundaria sí. Por cada una que apillas aumenta su daño un 5% hasta un máximo de 15. Ahí es donde yo creo que realmente vale la pena. Así que este Glifo a nivel 15 a priori ya no se estaría dando todo su poder. ¿Se nota el daño de Cracking Energy ahí subido un 184%? No especialmente. Pero yo creo que está bien. La cosa es que si hacéis esto. Tened en cuenta que yo aquí por ejemplo estoy en 70 de inteligencia. Estos puntos de más de inteligencia que he pillado los podía gestionar mejor mandándonos a otro sitio. Seguramente sí. Esto cuando conozcáis un poquito mejor a Bill me cuestionáis en ese punto y lo valoráis. Por aquí pillamos un poquito más de probabilidad de ejecutar enemigos. Probabilidad de ejecutar enemigos y velocidad de ataque, etc. Bastantes buffillos. Nuestro último punto va a ser la placa de Free Hit Fate. Que no vamos a pillar. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser venirnos aquí a meternos un Liss. Entonces que nos va a dar un 150% de efecto a los nodos mágicos. Y nos va a dar que después de gastar 50 de mana haces más daño. Y te incrementa la regeneración. Cuando llegas a este punto. Cuando llegas a este glifo final. El mana ya no es un problema. Nunca. Además pillas por aquí extra daño a enemigos vulnerables. Que es de lo que mejor multiplicador tiene. Pillas por aquí también un extra daño a enemigos vulnerables. Por aquí tienes otro 5. Por aquí tienes otro 5. Por aquí tienes otro 5. Y aquí tienes otro 10. Entonces un 25% de daño a enemigos vulnerables. Que es una burrada. Que en algún momento estáis cerca del 100 y os apetece. Cuestionadme. ¿Vale? Sobre todo los puntos que hay dentro de los glifos. Cuestionadme. Se los quitáis y los recolocáis. Igual por aquí pilláis alguno que os guste más. O metéis una placa más y sacáis otra cosa. No sería mala opción. Tiréis por aquí hacia arriba. Metéis otra placa y sacáis otra cosa. En cualquier caso. Este es el punto en el que yo he pensado que. La build saca mejor su potencial. Vale. Vamos a probarnos. En este caso por ejemplo. Yo no tengo todos los glifos terminados de subir. Pero no importa. Vamos a probarnos con alguna mazmorra de nivel. Nivel más o menos decente. Fortificación de manguán. Menos daño a veneno. Me parece bien. Vamos para adentro. Voy a ir a vaciarme. Y nos vamos a meter una fortificación de manguán nivel 41. Tened en cuenta que yo. Este personaje lo estoy leveando. No tengo un nivel increíble. Me parece que tengo nivel 78. Y los bichos pues me van a sacar bastante nivel. Igual aquí me sacan como 30 niveles o algo así. Voy a vaciarme. Y vamos a probarla. Dentro de las habilidades de rayo. No sería mi elegida. Os lo he dicho antes. Os lo mantengo. Dentro de las habilidades de rayo. Mi elegida sería la de energía que apretante. Pero no me parece para nada mala. Daño golpe crítico. Daño enemigos con estado helada. Daño vulnerables. Me gusta. Me gusta. Ah, lo que os decía de las cargas de evadir. Que no os lo he explicado al final. A la bota le vais a meter en el implícito cargas de evadir. Esta base. Es súper importante que cojéis esta base. Sí o sí o sí tiene que ser esta base. ¿Por qué razón tiene que ser esta base la que pilléis? Porque el segundo encantamiento que tenéis es teleport. Que lo que hace es que os quita el evadir. Que tengo aquí cuatro cargas. Y os lo cambia por teleport. ¿Vale? Vamos a entrar en la mazmorra y os lo enseño. La gracia que tiene esto es que yo ahora tengo cinco cargas de teleport. Tengo la habilidad y tengo cuatro evadir. Estas cinco cargas se traducen en que yo tengo la posibilidad de rearmar la pull cada vez que me dé la gana. Siempre que yo quiera la puedo rearmar. Entonces es más o menos sencillo. ¿Vale? Eso no pasa si no tenéis la bota bien. Si cogéis una bota con un implícito malo. No vais a tener las cargas de teleport. Vais a tener solo dos. La habilidad y la evadir. No os vale la pena. Haceme caso. Pillad esto. Si no te da un huevo. Es stun. Es de todo. Vale. Los enemigos. Brotan chorros de llamas periódicamente. Más daño como sangrado. Sufren menos daño a veneno. Y me joden la poción. Yo me autocasteo esto en la armadura de hielo. Y el resto es muy sencillo. ¿Qué nivel tenemos? Estamos contra bichos de nivel 95. Nos sacan unos cuantos niveles. Entras. Congelación. Y bolas de hielo. Así de sencillo. Ese es el combo. Los bichos no tienen que salir de la congelación. Si salen de la congelación podemos tener problemas. Así que lo que necesitáis es que los bichos no salgan de la congelación. Si salen de la congelación tenéis que hacer lo siguiente. Combineis la congelación con la armadura con el escudo de llamas con otra congelación. De modo que estáis en un efecto, en un estado en el que tenéis 3 segundos de stun del peto. 3 segundos de stun de la congelación. 3,28. Luego tenéis 2 segundos de inmunidad de esto. Y otros 3 segundos de congelación de la nueva descarcha. Si podéis, utilizad de forma... Siempre que podáis priorizar el teleport como herramienta de entrada antes que este. Y este guarda lo más para salir. Porque el cooldown de Vadir es más largo que el del teleport. El teleport tiene 6 y el de Vadir tiene 12. Entonces siempre que podáis gastar primero el teleport. Vale, pues no tiene mucho más. Vamos a ver que tal funciona la build. Cuando yo me quiera meter contra... Mira, aquí por ejemplo tengo un montón de elites. Aquí lo que tendré que hacer será meter energía crepitante, entrar con teleport, aturdirlos, generar un montón de badlining. Y si me veo apurado, muro de hielo, segunda congelación. Vale. Muro de hielo, segundo teleport para repulear, segunda nova de hielo. Y ya está. Ya hemos terminado. Hemos gastado los cooldowns que hemos tenido que gastar. Está todo correcto. Que no tengo la energía crepitante. Entonces entramos, congelamos. Aquí por ejemplo me tengo que salir fuera porque tengo que matar primero el de Laura. Y vuelvo a entrar, vuelvo a congelar. Este bicho ahora mismo, esto es lo que os decía. ¿Veis a este elite? Este elite ahora mismo está en la fase de que no lo puedo congelar. Porque está en su periodo de inmunidad control de masas. Ahora necesito ganar tiempo hasta que él pueda volver a ser congelado. Me muevo un poquito alrededor. Recupero el mana. Y ahora lo matamos. ¿Entendéis? Cuando vosotros os metéis a pelear. A mí me ha pasado que me he metido a pelear. Y el bicho tenía el afijo de no me puedes matar. Bueno, pues con el afijo de no me puedes matar, me he tenido que ir a por el bicho que metía Laura de no lo puedes matar. ¿Vale? Pues hasta que cuando luego vuelvo a entrar, el bicho ya tiene inmunidad control de masas. Sin control de masas no tengo daño. Así de sencillo. Gestionando. ¿Vale? Tener un poquito de sentido común y gestionando. Porque vuestro daño sale que los bichos estén congelados. Si no están congelados no les hacéis nada. Y quedaros peleando contra un elite que no está congelado es tontería. ¿Vale? No sois especialmente tanques. Tened en cuenta que la gracia de vuestra build sería entrar, matar y avanzar. Así que si os encontráis con bichos que no están aturdidos. O os da por hacer lo que estoy haciendo yo ahora que es skipear. Es avanzar un montón. Y saltarte cosas. Tened en cuenta que os van a poner hasta arriba. ¿Vale? Siempre que podáis montad las pulls con teleport. Y matadlas. ¿Vale? Vamos a ver si me dejan. Vamos a escapar a este. Vamos a por el siguiente. No tengo por qué quedarme a pelear con toda esta gente. Vamos a hacer aquí una pequeña pull para que me dejen canalizar. Y listo. Nos vamos. Los de las auras. Los de las auras los primeros siempre. Los aturdimos. Les pegamos. Los matamos. Yo suelo alternar. Una vez que estoy dentro de la pull del grupo de enemigos. Suelo esperar dos segundos. Tirar la primera congelación. Espero dos segundos. Tiro el muro de fuego. Y espero dos segundos. Y tiro la congelación. Más o menos sería algo así. Entonces, entramos. Congelación. Fuego. Congelación. Esa sería un poquito la idea. No siempre podemos hacerlo tan fríamente. No siempre tenemos en la cabeza más o menos los timers. Pero los tenéis que interiorizar. Si queréis funcionar, los tenéis que... Aquí, por ejemplo, este bicho se me ha teletransportado y me ha guansoteado. Aquí, por ejemplo, yo lo que estaba pensando es, vale. Hay triple LTE y tengo el cooldown de la energía crepitante. Aquí tendré que entrar con el cooldown de la energía crepitante. No me ha dado tiempo a triarla. No pasa nada. Vamos para adentro. Entraré esta vez por aquí abajo. Energía crepitante. Les entro los congelo y para adentro. Por cierto, una de las grandes ventajas que tiene, en mi opinión, eh. El... El mago es esto. Es el poder saltar muros. Me parece súper cómodo. Vale. Como me va a hacer lo mismo. Energía crepitante. Inmunidad. ¿Dónde están? Aquí. Hemos matado a uno. Hemos matado a otro. Me queda este. Y hemos matado al otro. Y aquí tengo mi recuperación de mana. Fácil. Ahora, putada, es que voy a hacer aparecer a un élite y no tengo las corrientes estables. Vamos a ver qué tal se nos da pelear contra un élite sin las corrientes estables. Lo hacemos aparecer. ¿Y dónde estás? Aquí. Entramos. Lo aturdimos. Esta es nuestra brecha de daño. Y nos vamos. Vale, no está mal. Parece ser que los bichos... ¿Qué nivel tienen? 95. Que me sacan 17 niveles. Parece ser que los bichos que me sacan 17 niveles todavía puedo matarlos. Vámonos de aquí. Necesito entrar aquí dentro. Vamos a abrir la puerta. El uno contra uno en general no suele ir mal si el bicho recibe control de masas. Si el bicho no se acepta control de masas no suele darnos problemas. Pero si es inmune a control de masas podemos tener algún problemilla. Tenerlo en cuenta y nada más. Recuperamos un poquito de manada. Nos vamos. Es una habilidad que funciona muy bien. Es muy cómoda de jugar. Es bastante safe. Pero no tenéis esos niveles de tanqueo que puede tener un bárbaro o que puede tener un druida. Que os permiten meteros en según qué situación. Aquí por ejemplo no tengo la energía crepitante. Aquí dependo de que los bichos no salgan del control de masas. Este va a salir del control de masas. Porque no ha durado lo suficiente el control de masas. Entonces ahora necesito urgentemente que no me golpee esa habilidad. Necesitaba urgentemente que no me golpease esa habilidad. Estaba tirando el teleport. Pero me ha debido de congelar. Es lo que hay. No llevéis un hábil ultratanque. Hace os a la idea que no llevéis un hábil ultratanque. Si no sois capaces de one-sotear. Os va a pasar este tipo de cosas. Así que calibrad bien la habil. Yo en este caso por ejemplo. Mi equipo es muy mejorable. Llevo el equipo con dos de tres en casi todas las piezas. Mis anillos, mi amuleto. Casi todo es muy mejorable. Entonces en el punto en el que yo estoy. Yo voy cómodo. Pero eso no quita que me hagan esto. Que de vez en cuando me como unos one-sots bastante ricos. Tampoco es frecuente que te metas con bichos que te saquen 18 niveles con una habil a medias. Cuando te metes a bichos que te saquen tanta distancia. Acostumas a tener una habil más minmaxeada. Que os quiero decir. Que la habil responde lo suficientemente bien para lo que tiene. Quiero que no son malos números. Pero eso no quita que la otra. La otra habil de rayo. La de energía crepitante. Me parece más sólida. Vale. Vamos a ver si podemos no volver a morir. Vamos a entrar aquí. Parece que los bichos están como muy lejos unos de otros. No tenemos misión ahora mismo, ¿no? Ya tenemos que ir a por el boss y ya está. ¿Puede ser que aquí arriba haya tres élites? No. Pues entonces vamos más a la izquierda. Necesito mandanga. Yo lo que quiero ahora mismo es matar a un par de élites. Vamos a matar al boss que está aquí arriba. Y ahora os enseño un par de bichos más. La habil no tiene mayor complejidad. Ahora por ejemplo al entrar al boss voy a tirar la energía crepitante. Les entro congelo. Cuando hayan pasado segundos me tiro el escudo de llamas y a pegarles. Si no tiene más. Congelo. Ahí ha muerto uno. Este por ejemplo no lo he congelado. Vamos a recuperar con las energías crepitantes el maná. Y aquí ya lo único que tengo que hacer es mantener el DPS. Vale, vamos a por el último. Ya está aturdido y cuando está aturdido es GG. No tiene más. ¿El boss es así de fácil? El boss es bastante viable. Mira, tengo los treclifos al 15. Ahora mismo yo tengo tres puestos. Me los subí ayer. De hecho los tengo en mi última morra. Me los subí. Y... Y hay mucho margen de mejora en cuanto al daño. No solo en los ítems sino en el Paragon. Que ahora mismo me faltan... Me faltan creo que dos o tres placas por poner. No creo que sea una mala build. Creo que el level responde lo suficientemente bien. Ahora... Dentro de mago. De rayo. Me gusta. Pero no me enamora. También os digo. Le he visto hacer cosas. Esto que estoy haciendo yo ahora. Le he visto hacer cosas en niveles de falla 60. Yo estoy ahora mismo en una 41 me parece que era. Le he visto funcionar en 60. Y me pareció muy, muy, muy cómoda. Porque como el TPS te lo llevas contigo. Como tienes una especie de aura de rayo. Con las bad lightning persiguiéndote. Me pareció súper cómoda. Porque yo mataba aquí a una pull. Pero había generado como toda mi bola de daño. Saltaba a otra. Saltaba a otra. Saltaba a otra. Y mantenía esas bolas durante igual. Seis segundos. Y a lo mejor se cargaba 3 o 4 pulls. Me pareció súper bonito. Y súper cómoda de ver. Y sobre todo cuando tienes la típica misión de mata a todos los bichos. Es comodísima. Porque te llevas el 100% del DPS de la bola de bichos al singletario. Me pareció muy cómoda. Nada más. En realidad no tengo mucho más que deciros, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues yo que sé. Planteo la posibilidad de dejaros por ahí abajo un like. Y nada más. Un abrazo. Y nos vemos. All right.